Hola nubes, hoy toca un vídeo de creaciones que hacía tiempo que no subía ninguno y les enseño las cositas que he estado haciendo últimamente algunas tienen más tiempo otras tienen menos y bueno sé que me van a pedir los patrones el patrón de los minis y los grandes lo pondré a la venta en cuanto pueda porque ahora mismo estoy con el cargo y demás y no he podido hacer los pdf tengo tres modelos serían los minis los que tienen la cabecita un poco más grande los que tienen las extremidades un poco más más largas y esos son los diseños que estaba haciendo no también he hecho la piña y la fresa va a haber tutorial de la fresa que también me lo van a pedir pero esta semana he decidido pues eso hacer un vídeo de mis creaciones estos lápices son los que hice para el tutorial de los lápices y son pedidos grandes recuerden que pueden hacerme cualquier pedido previo pago por facebook por mi blog etc estos son los minis los que les comentaba antes son súper chiquititos y estaban bastante monos a mí me gustan mucho porque son rápidos y fáciles de hacer ahora les voy a enseñar unas carteritas que he estado haciendo tuve un pedido de 23 carteritas estas son bastante sencillas y seguramente haga un tutorial también la semana que viene como bien les he dicho por facebook si no me sigue sígueme para que sepa las novedades y bueno espero que les haya gustado este vídeo ha sido cortito pero nos vemos la semana que viene el viernes en el próximo tutorial si te ha gustado este tutorial no olvides suscribirte las diferentes redes sociales así como mi canal de youtube para que no te pierdas los próximos vídeos recuerda que los vídeos se suben los viernes y como novedad tengo una nueva cuenta de twitter en la que puedes seguirme porque subiré vídeos y anécdotas y y y y y y y y